Bueno, fuerte el aplauso para recibir a Lío Ferro, bienvenido. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias. Contento, contento de estar acá en Uruguay, ¿no? Es un lugar tan... Tienen mucha paz, digo yo, ustedes. Tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad que en Argentina no existe. ¿Cómo le pasa a todos los argentinos cuando vienen a Uruguay lo primero que dicen? Tal cual. Ustedes ven, capaz que nosotros no damos cuenta. Puede ser, es verdad, es verdad. Es como que vos llegás y lo sentís ya cuando entrás a un kiosco a comprar. Ya lo sentís. O sea, es como todo diferente, ¿viste? Y dentro de tus seguidores hay muchos uruguayos, ¿sí? Sí, vos sabés que sí, me sorprende cuando estoy acá como la gente tiene buena onda. O me saluda en la calle o me habla de algún video que subí alguna vez o de la serie o de algo. Y eso es re lindo, ¿no? En la calle cuando el cariño de la gente está re bueno. ¿Y cuesta soltar ese personaje? No digo para vos, pero de repente para la gente, ese personaje fuerte de Soy Luna. Mirá, yo creo que sí, ¿viste? Realmente los personajes de la serie encasillan un montón, más el que siguió mucho la serie, ¿no? Como te encasillan, pero yo creo que es parte del crecimiento artístico. Porque hoy en día yo estoy re agradecido con el personaje y me gusta que a la gente le haya gustado. Y después el mismo crecer artísticamente te lo vas soltando cuando vas creciendo vos como persona. Ahora, ¿y dentro de ese crecimiento artístico qué tanto influyó para vos y para tu pareja haber sido padre tan joven? Porque es un viaje. ¿Ustedes son papás? Sí. Sí, bueno, ya saben ustedes que te cambia, es un 360, es un antes y un después. Nos pasó de que, bueno, obviamente que somos jóvenes y no lo esperamos. Fue como algo, uy, bueno, vamos a ser papás y vamos para adelante y lo tratamos de llevar con amor y con esa cosa positiva. Porque no sabíamos, no sabés qué iba a pasar antes de... No, por más que te diga lo que diga... No, no sabés. Y nadie está preparado para ser papá. ¿Viste que dicen, bueno, yo quiero ser papá a los 30? Es mentira, nadie está preparado. Sos papá cuando tenés que serlo. Y bueno, y nos pasó un poco eso y hoy Ami, que es mi novia, Amira, es una madraza. Y a mí me encantó ser papá, me cambió, me hizo un 360 en la cabeza. Y es algo que yo le digo a mis amigos, y se los recomiendo, digo, realmente te cambia la vida. Es algo re lindo. Porque yo creo que conocés el verdadero amor cuando sos papás. Y eso capaz que no te pasa si no, ¿no? Bueno, cambian las prioridades, el tiempo, hay como también elegir capaz mejor las... Cambia la responsabilidad. Pasás vos a un segundo plano. Eso me pasó a mí. Es como que lo más importante que tenés es no sos más vos. ¿Entendés? Es como un poco así lo que estoy viviendo hoy. Pero te hizo elegir mejor qué trabajos elegir. Como decir, bueno, ¿tengo que optimizar el tiempo? ¿Tengo que tener...? Yo creo que me hizo asentar cabeza a empezar a proyectar en mi trabajo de otra manera, ¿no? Como que antes capaz que... Claro, optimizar más el tiempo. Sí, y aparte antes era como más bueno, voy a actuar, voy a estar en YouTube, voy a hacer esto. Pero más relajado porque no tenía responsabilidad. Y hoy es como, bueno, lo hago también por mis hijos, por mi familia, por mi futuro. ¿Y cómo cuidan esa exposición de la familia en las redes también? Yo desde el día cero conté toda la experiencia porque era algo que ser papá... Querías compartirlo. ¿Eh? Querías compartirlo. Sí, porque yo creo que hay... Bueno, igual yo respeto, hay muchos artistas que no lo comparten, pero yo quería compartir porque la gente tenía muchas dudas y tiene muchas dudas al día de hoy de ser padres, jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen muchas dudas de, uy, si soy mamá y si soy papá, ¿qué pasará? Entonces yo compartí como mi vida y mi día a día de lo que me iba pasando y yo veía que la gente iba teniendo esa empatía de ver la realidad de cómo es y eso me gusta porque transmitís ese mensaje copado, ¿no? Lindo. Cantás, actuás, bailás, ¿qué otros proyectos se suman a todo eso? Bueno, lo que más yo siempre digo, lo que más me gusta hacer es actuar a mí. Yo soy actor, bueno, después de la serie Soy Luna, ahora estuvimos grabando otra serie con Fabián Bena, Sofie Morandi, Pedro Alfonso, está en la plataforma Flow, que ahí la pueden ver, el año pasado estuvimos grabando esa serie y bueno, y bailar no es lo mío, la realidad que no es lo mío, pero... Acompaño. Lo tuve que hacer el año pasado en Showmatch en Tinelli, lo tuve que hacer y bueno, me quedó eso de que se puede aprender también. Claro, ¿viste, Jocas? ¿Viste, Jocas? Jocas tarde. Puedo decir que no terminamos con vos, pero está, bueno, se aprende, todo se aprende. Se aprende todo, de verdad. ¿Te sorprendiste de todo lo que pudiste ya lograr? Sí, sí, la verdad que sí, no me esperaba, de golpe yo a, no sé, a Marcelo Tinelli lo veía en mi casa cuando era chiquito y de golpe me llamó para estar ahí en el certamen y fue algo, algo re loco, ¿no? Porque lo veía con mis abuelos y así, y la serie también, yo nunca pensé que iba a estar actuando en una serie para... ¿A la serie cómo llegaste? ¿Fue un casting? ¿Te llamaron? Sí, fue un casting de, primero fuimos, era un casting abierto y después seleccionaban y fue un casting como de seis meses seleccionando personas, no te decían para qué eran y nada, ibas y hacías el casting y después una vez que me eligieron como uno de los personajes que no sabía cuál era, tuvimos un año de capacitación antes de empezar a grabar, Disney te capacita porque nosotros teníamos que patinar, bailar, cantar y actuar. Tremendo. Entonces tuvimos un año bailando, patinando, actuando, cantando y para que el personaje cuando vayas a grabar salga todo perfecto, ¿entendés? Y estuvo bueno, eso no pasa en ese lado, es una escuela que ayuda a aprender un montón, ¿no? Sin duda. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Y ahora más, ¿qué resta del año? ¿Cuáles otros proyectos que estás mandando? Y ahora estamos lanzando nueva música, me gusta, es algo que me divierte, así que acabamos de lanzar un disco de seis canciones con dos videoclips. Así que, bueno, estamos con esto que salió hace poquito, hace menos de un mes salieron los seis temas. Así que, nada, tengo ganas de seguir haciendo más música, de seguir actuando y de venirme para acá, para este lado, ¿no? Están con esa idea, en su momento lo habías dicho, ¿no? Como que con tu novia estaban con ganas de salir de Argentina. Nos encanta Uruguay, no sé si, digo, vivir, no sé, pero nos encanta Uruguay. De golpe, no sé si hay algún reality, algo que salga acá, me revendría a hacerlo. Me recopa, me redivierte, me redivierte. Y acá, está creciendo un montón acá en Uruguay como... Sí, en producción se está haciendo un montón. En producción y la tele se ve, veo yo que la gente la ve un montón. Se consume. Se consume un montón y eso está bueno. ¿Hasta cuándo se quedan en esta semana? ¿Van a estar hasta la semana? Sí, hasta el sábado, hasta el sábado nos quedamos y... ¿Han tenido tiempo de pasear algo, de ver algo? Más o menos, sí, sí, un poco sí, siempre hay tiempo. Ahí estoy con mi manager, Luciano, que me dice, quiero ir a tomar mates a la Rambla. Pero escuchame. Y ayer le decían, en una radio que fuimos, le decían, pero ya sos re uruguayo. Claro. Mates a la Rambla. A la Rambla, se recibe. Ah, sí, es así. Claro, ya está. Mirá qué loco. La foto y otra cosa, ya está, Uruguayo. La foto con el mate. Olvidate. Y pasaporte te piden, no, 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 es esa foto. Ah, esa foto. Va con esa foto y dice, uruguay nomás. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y con tantos seguidores, ¿cómo te administrás el tiempo? De comunicarte con ellos, porque todos exigen una atención, quizás. Mirá, es re amplio el tema de los seguidores, es como, yo estoy atento, leo todo, pero yo trato también de desconectar a veces, viste, un poco. Es como que tenés que hacer las dos cosas. Pero sí, es como todos los días hablar con ellos, ¿no? Como que hay una empatía de estar dialogando con los seguidores bastante, que es algo, ya es natural mío, es como que lo hago de siempre. Y bueno, y genera esa empatía que vos ves en las redes que te contestan, te mandan mensajes, están ahí, son buena onda, viste, y nada. Y después están los haters, que se les dice como la gente que te tira mala onda. ¿Qué haces? ¿Bloqueás? Sí, yo trato de... Mala onda afuera. Sí, no le doy como, ah, bueno. Sí, no le contestás, no reaccionás. No, no reacciono eso, no soy de reaccionar a lo, no me engancho. Ahora, pero engancharte con los que sí está todo bien, lleva un tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Es como que tenés que estar contestando un mensaje. Total. Es como que, sí, es como una relación, viste. Es como que estás en una relación, pero claro. ¿Tenés controlado cuánto tiempo detrás? Con el hombre invisible todo el tiempo estás hablando con esta. ¿Cómo? No, si tenés como, decís, ¿te dedico a las redes tantas horas por día o, bueno, vas viendo? Es que el contenido, viste, yo también hago videos en YouTube. Por eso, o sea, generas muchas cosas. El contenido te lleva como estás grabando YouTube, de golpe estás en Instagram, de golpe estás en TikTok haciendo... Es como que vas viendo en qué momento podés hacer tal cosa. Claro. Yo ahora hago también un contenido familiar que tengo que ver en qué momento también podemos grabar algo con la familia, porque a veces Roma llora, a veces es un lío la casa, entonces tenés que ir... Se quema Roma. Claro, tenés que ir analizando... ¿Cómo me dices que le gusta a la gente? O sea, me imagino que estás atento a lo que funciona, lo que genera y vuelta, lo que genera interés. Mirá, yo creo que a la gente le gusta lo natural. O sea, le gusta ver, a ustedes les debe pasar que cuando ven algo que les parece que es real, que por ahí se quedan más que cuando se dan cuenta que están muy armados, muy guionados. Entonces yo trato de todo el tiempo mostrar la realidad de lo que me pasa. Cuando colapso como papá, cuando hago música y viajo, cuando... Todo eso le gusta mucho a la gente. Entonces voy por ese lado, es como mostrar la realidad de lo que me pasa. Claro. Sí, 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 sin... Ahí estamos viendo los bailes familiares. Me muero, qué divina la niña. En esta beta de músico, ¿qué es lo que más te copa? ¿Cómo? En tu beta de musical, ¿te copa estar atrás de generar las canciones, el videoclip? Yo creo que todo. En un futuro me encantaría hacer más... Hoy en día me gusta la parte de director, como direccionar o producir. Eso me gusta mucho porque mi contenido siempre fue producido por mí. Entonces hoy digo, me encantaría producir a alguien también. Como dejar de producirme yo y empezar a guionar y a producir para una productora, para otra gente. Eso me gusta mucho, es como que me siento re cómodo. Pero bueno, ¿aparecen en las letras de las canciones? ¿Aparece ese papá? En las letras, vos sabés que sí, en algunos momentos yo escribo, escribo las canciones con mis productores. Estas canciones, estos seis temas los hicimos en Colombia. Y a veces se me vienen sensaciones o sentimientos de papá, de lo que fui viviendo y los pongo un poco en las letras de las canciones. Él es cantante y también en sus letras, en muchas de sus canciones también. Y ya, hay canciones específicas también en este ciclo. Sí, al cual. Qué buena onda. Siempre aparece eso. Aparece, natural. Sí, sí, sí. No tenés que buscarlo. No, 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 no. A veces cuando te sentás a buscarlo no aparece, pero... Viste, es como que la vida del compositor o del cantante, a veces te sentás a escribir y no te sale nada. No, tampoco, es re loco eso. Es como que a veces se te prende y te salen letras, te salen cosas y a veces nada. Tranquilo. Eso es re loco. Leo, tus temas entonces podemos escucharlos en diferentes plataformas y también en tus canales de YouTube. Sí, en mi canal de YouTube, en Spotify, me buscan como Leo en el Ferro y ahí van a poder ver videos, música, familia. Todo lo que se viene para... O sea, es como Disney. Todo el combo. Sí, sí, sí. Bueno, genial tenerte con nosotros aquí. Un gusto. Un placer, un placer conocerlos. Un placer conocerlos y bueno, espero volver pronto. Sin duda, que bienvenida serás. Gracias. Vamos arriba. Bueno, les pedimos un fuerte aplauso. Gracias, Sina. Vamos. Vamos, Peña Vito, dale.